El Kierner no es tan sutil como vos decís, es de una hipocresía manifiesta. Los Kierner lo quisieron casi poner preso, ellos que no ponen preso a nadie, pero lo trataron de perseguir, lo persiguieron, lo castigaron, después a último momento tuvieron que levantar la boya cuando fue el tema de la Banelco por la sencilla razón de que era gobernador de La Pampa y no se podían tirar contra el gobernador de La Pampa como tampoco se pueden tirar contra el gobernador de San Juan, ni tampoco contra su propio embajador en México. Y después venís a decirme que son buenos amigos. Yo no te digo que sean buenos amigos, yo te digo que Berna hoy tiene un juego en el Senado porque él no es ni peronista federal porque tiene seguramente algunas cuentas con alguno de los integrantes del peronismo federal y no tiene que ver con el Frente para la Victoria porque fue uno de los adalides de la expulsión de la actual Presidenta de la República de ese bloque. Es un hombre que desde ese bloque desempatador puede mediar y puede verdaderamente analizar esto sí, esto no y si quiere buscar algún beneficio para su provincia, yo no le voy a decir prebendas, me parece que está cumpliendo con su rol de senador de la provincia de La Pampa. Bueno, hablando de quien cumple su rol, te sugiero ver ya un video de uno de sus últimos discursos, ahora un poco lacrimógenos del compañero Kirchner, porque viste que lagrimean todos los últimos discursos, habrá quedado muy sensible. Es la emotividad de la reasunción de la conducción del Partido Justicial. Puede ser que sea eso, pero te pido ya que lo veamos porque a partir de eso quiero que hablemos un segundo. Yo les quiero decir a todo el pueblo argentino que estamos absolutamente decididos a gobernar la patria hasta el 2011 y del 2011 al 2015 y del 2015 al 2020, tenemos toda la fuerza. Pero que también esto es un proyecto político que no está basado en individualidades, este es un proyecto político que cuando llegue el momento, por la voluntad soberana de nuestros compañeros y por todas las construcciones políticas que podamos hacer, ya decidiremos entre todos en su momento y en su oportunidad política quién será el compañero y la compañera que nos represente. Kirchner, Kirchner masculino, Kirchner femenino, algún amigo de los Kirchner, algún pariente de los Kirchner, hasta el 2020. Esta es una respuesta que nos la va a dar acá nuestro invitado, Jorge Asís, pero después de estos auspicios comerciales. Discurso del Chaco de Kirchner, alguna lágrima perdida, vuelta al peronismo y nos vamos a quedar hasta el 2020 o por lo menos vamos a intentarlo. No sé si él, si ella, si los parientes. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es lo que yo pienso? Que ese acto fue un gran error todo. ¿Por qué te dio un gran error todo? Hoy Kirchner extraña a Alberto Fernández. Extraña el trabajo que le hacía Alberto Fernández y en cierto modo también el Pepe Albisto. Que era un diálogo como para construir las portadas del diario del día siguiente con los periodistas precisos. Hoy no tiene quien haga ese trabajo. Entonces extraña a Clarín. Claro, extraña a Clarín. Entonces extraña a Clarín. Porque según mi información, como digo siempre probablemente mala, Kirchner fue al Chaco a producir otro título. El título de lo que fue a producir es, ¡Abro las manos! ¡Vengan los peronistas disidentes! ¡Los peronistas que estaban en otra cosa! Otra vez, él casi se quiso poner en generoso para recibir peronistas. No te olvides que ese era el acto de reasunción partidaria de Kirchner. Cuando él dice... Perdón, él era el homenaje, el recuerdo a Cámpora y se lo olvidaron al tío. Se lo olvidaron en San Andrés de Giles. En San Andrés de Giles se lo volvieron a olvidar. Esto es el pretexto para los diarios también. Todo es mediático en este campo. Ahora, Kirchner, que no va a ser candidato a presidente. Kirchner no va a ser candidato a presidente. El proyecto de Kirchner es residir en Calafate con la menor cantidad de presos posibles de su escudería. Y te diría, para hacer una especie de puerta de hierro con su residencia y recrear más o menos ese mito. El objetivo de los Kirchner... Perdón, ¿y su esposa tampoco? Ninguno de los dos. Es que van a ser una especie de retiro religioso. Ninguno de los dos van a ser una especie de remei de la vieja resistencia y se van a ir, si pueden, por izquierda. Kirchner, en realidad, cuando ataca... Perdón, perdón, perdón. Si es irse por izquierda, es irse antes. Mirá, no te digo irse antes o directamente podrá haber un adelantamiento electoral, cosa que yo creo y me parece que sería hasta saludable si se encuentra una manera más o menos elegante de presentarlo. Pero yo no veo a Kirchner yéndose como Alfonsín, yéndose como De la Rúa, yéndose como Dualde, inclusive, antes de tiempo. Cuando hoy es la presidenta y de pronto puede existir esa idea del adelantamiento que yo la conozco como la conoces vos y la anunciaste. Kirchner, cuando dice en ese acto, no dice Kirchner va a ser presidente hasta el 2019, quiere decir cualquiera de los peronistas que estaban ahí. Hoy, el que está más cerca es el líder de la línea aire y sol, el hombre de la fe y la esperanza y de ir siempre para adelante, que es Daniel Scioli. Hoy, aunque perfectamente lo pueden pasar al cuarto, y si verdaderamente esa apertura de brazos que él intenta alcanza a persuadir a alguien, puede ser otro quizás el candidato. Creo que la generosidad del matrimonio Kirchner, en el caso de que le fuera bien y que realmente pueden nominar a un sucesor, en el caso inclusive de que tengan la voluntad de hacerlo, pero voy a aceptar lo que vos decís, que ellos le van a regalar algo a alguien y que ese alguien, además, es Daniel Scioli, a quien creo que lo fueron a visitar a la casa una vez desde que son gobierno. Hoy está más cerca Scioli de ser el candidato a que Kirchner quiera intentarla de él, que sabe que es una locura. Hoy cualquiera que sale a insultarlo a Kirchner crece en las encuestas. Hoy está altísimo en las encuestas, Redrado, por ejemplo. Cualquiera que se le oponga hoy a Kirchner, Kirchner arrastra hoy el mal, si vos querés. Perdón. Él no va a ser. Entonces no es por el deseo de los Kirchner, es porque en todo caso Scioli mide más o menos bien. Porque mide más, por supuesto que sí, pero ninguno de los dos puede ser. Los dos, la elegida y Néstor, el lupo, están los dos para radicarse en Calafate. Y en realidad me parece que lo único que se le puede aconsejar, si en este momento Kirchner, la señora Presidente, están mirando este excelente programa La Mirada de Roberto García. Hoy porque estás vos, eh. Yo lo único que le puedo decir desde acá, sepan organizar la retirada, sean prolijos en esta retirada, terminen bien, no hagan más descalabro de los que hicieron. Yo creo que nadie sabe organizar la retirada. En ninguna batalla la gente se retira bien. Pero bueno, esa es otra discusión. Voy a pedir una nota que hicimos en el acto que hizo Néstor Kirchner en el mini estadio de... De Ferro. De Ferro. Porque ahí se me generó una duda, que es a partir de este ataque nuevo que tiene Néstor Kirchner, de mencionarlo a Perón. Y a propósito de eso, como lo menciono y como parece que hay tantos peronismos, les hicimos esta pregunta a la gente que asistía ahí, con Kirchner. Los otros que no están con Kirchner, ¿no son peronistas? Lo vemos y lo comentamos después. Por favor. Gracias.